Los socialistas de Estella, tras el buen resultado de las pasadas elecciones generales, salimos a ganar estas elecciones municipales. Por ello, hemos organizado una campaña muy cercana a la ciudadanía y que esté a pie de calle. Iniciaremos la campaña este viernes día 10 en Ibarra. El lunes 13 estaremos en el Hospital Comarca. El martes 14 en Yerri. El miércoles 18 en Remontival, en la calle Tafay. El jueves 16 saldremos al mercado. El viernes 17 estaremos en el Polideportivo. El sábado 18 en la Plaza San Martín. El domingo 19 en Los Llanos, en el Parque Infantil. El lunes 20 en Mercatontoa, en la Plaza Río Uredar. El martes 21 en San Miguel, en la calle Espozimil. El miércoles 22 en Lizarra, en la calle Valdega. El jueves 23 de nuevo en el Mercado. Y cerraremos la campaña el viernes 24 por la mañana en Yerri y por la tarde en la Plaza San Martín. Te invitamos a que nos acompañes. Gracias. Gracias.